Y hola que tal amigos, youtuberos aquí su amigo Nectose, continuando con los gameplays de GTA, estamos aquí esta vez para unas nuevas misiones que han agregado que es de la actualización de los Lowriders y pinche la Marta que me llama para hacer las misiones, pero ahorita lo voy a contestar, así que bueno estoy aquí con Jefferson, con Eric y con Alejandro, saluden. Hola. Bueno, estamos acá, ahora sí vamos a ver cómo nos va, estas misiones, bueno yo ya las había hecho, pero Eric, Alejandro, creo que no las han terminado, ¿tú Jefferson las terminaste? No. No, ahí es. Yo ni he empezado. Claro, a ver, vamos a ver entonces, ahora sí que me llame, pues la madre, ahora sí, llámate, tanto que estabas llamando, ahora no llama, que hijo de puta, hijo de puta, bueno, como no me responde, ya me diría. En esteVI, vale神os. Por tanto, es que de colgado. Llama negro de mi, arcolio. Llámalo, tosi no puede. A ver, lo voy a llamar. Pinchin la madre. La Mar. Retierra la Mar. Rescata al Geralt de la policía antes que lo saquen del Estado. Ape una, más negro de mi, lo he llamado, pero ahí está, justo. Sí, estoy acá. Bueno, ustedes no son la primera persona que voy a venir, o la segunda o la sexta, pero la oportunidad está llamando ahora mismo, y el nombre de la oportunidad es LD, vengan a Benning's original motorworks y lo haré. Claro, viste, tengo que dar algo mortales acá con Luis Sánchez, y bueno, aparte de que, verán, mi traje estoy justamente por el, por el, ¿qué les digo? La actualización, aparte de Love Rider, hubo un especial que es de Halloween, y bueno, me vestí para la ocasión, y estoy como Jason, como Jason, viste. Que puta, Jason, viste. Fuera, ni que fuera, tu pinche Alejandro. Jason de Rude. Jason, ¿qué? No mames. A la cheta, que me meto al, al, a los militares, en el, a no, la cárcel me iba a meter por encima. Bueno, a ver, yo, mientras voy llegando, no sé si ustedes ya están dentro, o si ya están dentro. Ah no, falta Eric, ¿cómo estás? No aparezco, ¿tú vean? No, entramé. Qué raro. Aprieta CLG R1, y busque, va entrando. Madre, yo me metí en lugares donde no debí. Sí, ya me di cuenta. Me ha atorado. ¿Dónde estarás ahora? Mientras tanto, yo, puta, que le voy a meter mortales ahí, solo para sacar ahí tiempito, ahorita. Ahí yo whatsappeo, ¿no? Le voy a meter mejor cámara rápida, así que ya nos vemos en la misión. Chao. Bueno, chao. Por si acaso, tu audio se va a escuchar, ahorita. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Me ha atorado. Muchachota. Gírate nomás. Muchachota. ¿Dónde te hace atorado? ¿Qué dices? El water. Ya dale Yo creo que no puedo derrapar como en O con el mal Y que derrapas a la cola de detrás Ya no puedo hacer eso Bueno yo estoy ahí se supone Estás en la misión cerca Si ya voy Ya espérame para yo hacerla Para crearla yo Quédense cerca de donde está la LD Que dice ahí Ya nos vemos justo ahí Carajo huevado de torta Me maré ¿Cómo que te...? Salí volando Mi papadero Y mi moto todavía se quedó allá arriba Esto queda grabado Bueno está en cámara rápida ahorita Lo que hago yo es ponerla en cámara rápida A 300 de velocidad Y las voces también Si o a ver si no los corto No pasa nada Si no va a salir Heropaman cantando Super velocidad Tranquilo Maestro Longanito Listo Listo Lo bueno es que las misiones son cortas pero son medio complicaditas O sea si lo podemos hacer en una hora yo creo menos O sea también ayuda mi pie carajo La cosa es no morir simplemente Ya vale su espalco Bueno yo lo digo también por mi mismo Y por Alejandro y por Jefferson Porque son medio complicaditas O sea no digo que como se llama sean fácil Sinceramente las han hecho bien bien complicadas Las misiones como para Para que Tenga su reto Bueno Y aparte como se llama la Como se llama esto Las misiones cada vez que vas perdiendo Te van descontando dinero Y verdad Hay misiones que solo son para dos Así que en esas de dos Hay que turnarnos Creo que hay tres misiones de dos Entonces una con Alejandro Una con Jefferson Una contigo Ya veo Muy bien ya llegué Por fin Ahí estaba Eric esperándome ¿Dónde están los otros? Satanás ya se ha metido Ya está arreglando su cara Tengo que ir No si bien es no Pero bueno Ahora entiendo Pero por Satanás ya entendí Por qué las han cagado con los autos Verga mira mi cara Al activar Al activar el sistema de lowrider Han modificado la suspensión de todos los autos Entonces han metido la pata Con los de suspensión alta Por eso mi auto se mete por debajo Mamones Ya Mike Tamario Pero las cagan Tamario Por no contratar a Milton Para el programa Sí pues Tamario Bueno Oh Ay solo Ya estaba a punto de sacar No se como creí que había salido por acá Un atorado Qué pajir Ese fácil si le reviento una llanta, va a derrapar más Sí, 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 no te queda nada Ya, ¿qué estás haciendo? Yo estoy acá en la cinemática Pero como están hablando, pues ya ni modo, no se escucha nada Súbete a mi carro y míralo por dentro Sí, sí, he comprado ese también A ver, pero sube, mira cómo lo tengo por dentro A ver, voy a verte por dentro, Satanás A ver A ver Tenía que ser bien satánico Con su retrato ahí enfrente Mira, mi palanca de carmen Sí, fue, ¿hasta eso se fue tunear? Uy, le están viendo la palanca de carmen, loquillo Zappi Mira tu cara, Satanás Mirame, Satanás No te puedo No te puedo Sí, sí, sí ¡Qué horrible! Es Halloween ¿Qué pasa con Satanás? ¿Qué pasa con Satanás? Estoy de muerte, vengo acá, estamos un besito No Un besito Ah, mira esto, mira esto, Hugo A ver Yo soy un pinche demonio ahí pintado Esto me vas a ver Ok ¿Qué? Controla las puertas a distancia Y la radio también Con todos los autos Ah, la mierda ¿Sí? ¿Todos? Sí, todos Ah, con razón, bebés Mira, hay parlantitos en el centro Está tú Muy bien, por fin, ahora sí Después de la cinemática que no se escuchó nada porque estaban hablando ellos y yo también Pues bueno, ahora sí se va a hacer la misión Pero no me acuerdo con cuántas personas empieza Creo que es con cuatro, espero que sí Para empezar la bien, Vic No, 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 no Una foto a eso Ah, ok, sí son cuatro Listo, toda la munición voy a comprar, chalequito Oye No, espérate Ah, no, 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 no ¿Por qué me uní a este wey? Si yo... Espérate, espérate No, yo tengo que hacerla acá a la misión Yo no quiero unirme a nadie Sí, de hecho Me había unido a alguien, por eso es que me cargó diferente Ah, ahora sí Oye, derrafo mejor con dos llantas De... Ni menos de la he hecho Con cualquier otro puede ser eso, Goku Ajá Por eso te digo Por eso te lo han cagado Ojalá rellenen las suspensiones de todos los autos Ah, no, lo de las teóricas es solo el mismo para tu carro Listo Lo de las puertas Ya los invité, ya los invité, entre Justo cuando iba a llegar Entra nomás ya ¿Pero quiere llegar? Ah, entra ya Ahora ¿Y ya no lo puedes llegar? No Ya fue el fin Lázate el carro y entra Me voy a comer, chaval Este va a llegar más grande Este va a llegar más grande Ven y mierda Ven y por acá Ya va Y listo, somos cuatro Ahora te vas a ver mi cara toda negra, pintarrajeada No, la mía está más bonita Listo, vamos Y mi canción Esta canción creo que no tiene copy Porque está en 8 bytes Espero que no Así que bueno Es justo la de Daft Punk todavía Get Lucky Daft Punk Yo soy un babo Yo soy un babo Un babo demoníaco Con arete y todo Y nada más Listo, ahí está el negro, escuchen, escuchen A ver De tiempo nos reunimos también Esta es la misión que tenía que hacer y no la hiciste Ah, no la hiciste? Ah, está mejor entonces con nosotros Ahí está Lo que quiere hacer él es, o sea, controlar pues a todas las bandas Y entonces ahí lo que dice fue ¿Ves? Me parece o de fondo está sonando la música del Toklay Eh, sí Espero que no me metan tu copy Hablemos No, está bien, está bien No se escucha Sí, bueno Más que está hablando el negro Normal Hombre Yo no escucho anime Porque desactivó la música Jajaja Este negro Esos movimientos que le han puesto Mica Mica Vámonos ¿Por qué pasan los aviones cada vez que grao? Shingao Te quieren del juego El morado es para mí Tienes que contar de que te has comprado unos buffers Sí Sí, a cuatro esquinas está en mi cuarto Jajaja Uno en cada pared está Jajaja Con eso estoy escuchando los propagandos que grabamos Tienes que grabamos Esos propagandos que grabamos para tener tu juego de bomba Jajajaja El carro de los vagos está más chévere que el de los valles, sinceramente Quiero el amarillo Jajaja Jajaja Quiero el amarillo Jajaja 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 Estaban estafados Negros Negros de mierda Jajaja Negros de mierda Ya maneja tú si quieres, Eric Ya dale ¿A dónde voy? Ahí te voy a decir Ahí está Y... Y aprieta... Aprieta X sin soltar y con la palanca izquierda vas a mover la cosa... Me muevo la palanca La palanca izquierda con X sin soltar Hacia atrás, hacia adelante No, nada, hay fatal error Fatal error Se buggearon ¿No tienes la suspensión? Sí tiene Tiene la suspensión hidráulica, a ver intenta mover No, nada Qué raro Bueno, no importa, vamos a matar a Jajaja No lo tienen publicado Bueno, vamos Voy a usar la metralleta nueva que pusieron de este... Que es la pistola metralladona Oye, quédate un poco atrás para disparar de lejos Ve despacio así tipo gángster cuando estemos cerca Así te pones, te vas por la vereda y le disparamos a todos Se va... Soy el pacambite Va, amor Va, amor Manejalo Ahí, 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 despacito, despacito Ahí, avanza un poco más y... ¡Muera, puto! No no te escapas, no no te escapas Le di en la llantita Sí, ahí está, güey Se quema, güey Bueno, chao Listo, vamos a lo siguiente Vamos Delante del carro blanco, ahí paran Ya Listo Ya han muerto, eh Está rematado, porque no te levantan Sí, lo he visto, bien Para que dejen que te entercar la voz Listo Ah no, falta, falta, ¿dónde está? Falta, falta, ahí esos Listo Ya está Para el otro lado Vamos a moverme Lo que me gusta este carro son sus vientos blancas que caen ahí y resaltan bien bonito Ah, este es en un vehículo, espérate Le voy a lanzar una adhesiva ¿Pasa despacito? Eh, detrás de él Y aléjate un poco porque le voy a lanzar La ciclita también, la ciclita también ¿Este es amarillo? Qué pajero Espera, ¿ya le vi? Ahí, aléjate, aléjate, aléjate Ya está Listo, vamos a la siguiente ahora Pasa, pasa, pasa Ahí Ah, en la siguiente no se mueran, ¿ah? Porque en la siguiente ahora sí tienes que dispararte también, Erick Porque si no No los matamos Ya, vale Reload Reloading Reloading No está Ahí está ¿Quién está manejando de su grupo? Jefferson Alejandro Qué poderoso Satanás Típico que Satanás maneja No te la verga en poquete ¿Qué está pasando en los aviones esta sorda? A ver, mira Qué mala sorda tengo A ver, ¿qué se le va a hacer? Estamos cerca del aeropuerto Tenemos que esperar a los otros que lleguen donde estamos Ah, ya, ya, la última es donde no hay que esperar Sí, ahí va, esto te va a decir el punto amarillo No, en el punto amarillo, en el punto amarillo Ven nomás Ahí tienes que esperarlos Después vamos en grupo Para matar a todos los que van a venir después WTF Ahí está, vale Ahí a la izquierda Ahí está Ahí está Oh, ese negro, digo A ver Hay que esperar, a ver Ahí está ¿Pero estar en el auto? Sí, 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 sí Ya llegaron Estamos esperando a los nuevos aviones Para tu compañero A ver Nuestro talento Hay que esperar Ahí está Pero se estoy viendo Yo los veo Sí, también Ahí vienen Ahí sacan cañones Ahí están sus cañones Ni que fuera barco Pirata ¿Qué? Los cañones ¿Qué? No, ya tengo mi pistola perforadora, ¿no? Porque... Perforante Que no salen cañones de los autos ahora Ni que fuera tú estés metal Tampoco Ya fue La segunda No, pime Salgo, pide el carro Ay, 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 ay No me... Oh, no, ¿qué pasa? Ya me meto, pime Me meto Me meto el cañón Mi cañón Mi cañón Mi cañón Oye, ¿desde acá los podemos matar? No, no llega Y son un montón Te lo juro Mira a él Sí, 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 sí Este es aparte No te dije que justo terminando Ah, ya Llegaste hasta ahí Ah, ok, ok Espero que no se te salga ahora Si no nos pides Espacio, espacio Espacio, espacio Tu ve de frente... ¿Cómo se llama... Alejandro? Ya ya los vi Avanza, avanza Para la derecha... Eric No podemos juntar los pones franco desde acá No, no, no Es que... Es más fácil de que nos agarren Ah, mierda No, mierda ¿Te están disparando? Sí, me están... Cala Aguanta, aguanta Satan es un loco, güey Oh, las va a cagar Cala, nos vio la vida Ah, piches Espare, espare todo ¡Ataque! ¡Ataque! Cuidado señor, voy a salir Avanza un poco, avanza un poco ¿Por qué me agachas? No tengo más donde dispara ¡No! Es que no tengo donde, no tengo donde ¡Ah, la mierda! Vamos, avanza un poco más Satana Es que se satana Espere que ten cuidado Que satana no me acuerdo ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Ah, la mierda! Yo no soy, es Alemán, güey Esté con el Saranás No, ten cuidado ¡Ten cuidado con nosotros! ¡Carajo! Es que se cuesta el ataque. Ya, listo, salvemos de acá, el punto amarillo, el punto amarillo. Houston, tenemos un problema. Cuidado, cuidado, vienen más, vienen más. No, madre. Espéralo, espéralo, tenemos que ayudarles, porque si no van a morirse. Aguante, aguante, aguante. Retrocede, porque miren, están acurrando. Por fin. Cuidado, cuidado, que no se mueran, que no se mueran. Si no, como los hit. Como que me voy para un lado. Oh, soy... No, no, estaba esquivando. La madre, la madre, está un pilazo. Vamos, vamos, vamos. No me choques, ¿estás? Vámonos, 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 vámonos. Se están matando. Al Lord Raider, que viene, al Lord Raider, que viene. ¿Cómo estás, te empujado de lado, eh? A la shit. Ya, vamos, vamos. Muevanse, ven, porra. Ah, es que no se puede controlar. No se muera. Aguante. Ven por la rampa, por la rampa de tierra, que lo estás al frente. Vale, vale. Sí, sí. Vuelo. Y ahí, a la izquierda. Da media vuelta, media vuelta, media vuelta. Eso. Ahí, espéralos, espéralos. Vamos a tomarla. No, 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 no. No, 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 no. Aguantalo, aguantalo. Nos atacan de atrás. Sí, 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 sí. No, 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 no. Me muero. Te quedaste ahí demasiado tiempo. Te quedaste ahí demasiado tiempo. Ya me agarraron ahí de frente. Puta. Por fin te quedas. Muévete izquierdo. Ya no estaba muy bien. No, pero fíjate, pues. Están ahí a mi costado. Ya me agarraron ahí. Yo les he disparado, pero yo me los he bajado. Pero ya muy tarde. Vale, déjame manejar a mí, bro. Sí, mejor. Esto es demasiado lag. Pero igual no las hemos pegado. Ah, no, bueno. Está bien. Muy loquito. Oye, a mí no es culpa mía. El que manejó fue Erich y me dejó al lado de los que me atacaron. Bueno, no importa, no importa. Empezamos igual desde esos tipos que vamos a ir a matar en esa plaza de ahí. Y de ahí ya. Listo. Bueno. Yo manejo esta vez. Yo manejo detrás. Nada. Yo manejo... No, no. Vamos a ver. Ya me manejo mejor, pero bueno. ¿Qué pasa acá? Estás dudando de mis habilidades. Básico. No, pero tú es mejor tirando. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Disparo, oye. Disparo. Disparo, oye. Disparo, oye. Disparo, oye. 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 Porque hay otra vez cañón de pirotecnia. Fecha. 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 Esa cañón de pirotecnia otra vez. Ah, lol. Pero eso creo que ya se quedó. Pero no hay amunición, ahora tengo un cañón cargado otra vez. No, 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 no. Ya listo, vamos, 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 vamos. Petario aperitivo. Rápido, rápido, cúrate, ya vámonos. ¿Dónde están estos pajeros otra vez? Estoy esperando que Lema se suba, ¿verdad? No, pero ya tenemos llantas. La suspensión, la suspensión, mira. Esa está muerta en la suspensión. Ay, hijo de sus putas. Ya está, ya no se le hacía. Es que por las suspensión, ¿verdad? Vámonos. Por la rampa, por la rampa. Por la rampa, por la rampa. ¡Oh! ¿Con qué revito la C4? ¡No sé, güey! ¿Qué fue? ¡Vole! Este es el... Curva por la pulpa. Oye, ¿con qué revito la C4? Ah, ni idea. No sé. Ni idea, ni idea, ¿verdad? No tengo ni idea. Ni idea. ¡Oh, shit! No puede, tendré que usarlo. ¡What the fuck?! ¡Deja! ¡No sé, carajo! ¡Pushy, carajo! Carajo, veredas de Lorto. Ahora te echas hasta la vereda y te hace la mierda. Es lo que te digo. ¡Ah, sí puede! ¡Ah! Me cuesta suspenis de mierda. Bueno, ya. Vámonos. ¡Eh, eh! ¿Quién me lanzó una bola de aquí? ¡Pushy! ¡Pushy! Ahora me estoy lajeando. Déjate de estar te pajear. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa acá? No, no te salís. ¡Pero, pero no te salistas de todo! ¡Pero ya estoy acá, piña! ¡Ah! ¡Ah, carajo! Ah, por qué. Espera que vuelva a Venice. Pero ya estoy acá. ¡Qué mierda de...! ¡Oh! ¡No! ¡No lo van a matar! ¡No lo van a matar! Espérate, espérate. ¡Qué mierda de...! ¡Ya ahora sí! ¡Ya ahora sí! Es... ¡Ah, nada! Pinchy negro Pinchy negro ¿Qué pasa? Hecho shit los carros Incendiados, no sé qué No se ve genial Bueno, está superado, viste Soy un vaya demonio, no mami Eres un niga con ganas Uniga total, ni la mar se compara conmigo Pinchy negro Pinchy negro Pinchy negro ¿Qué es ese hijo? Yo lo voy a ayudar Pinchy negro ¿Te ves? Ay, no Yo también necesito así mi carita medio feita Claro, eso es por el Por el... por el... por el... Halloween, Halloween ¿Cómo que es Halloween? Halloween, Halloween, Halloween Cierra la puerta Misión fracasada, listo Bueno, espero que les haya gustado esta parte Vamos a seguir subiendo Las... los siguientes Misiones que hay acá de la mar Así que, bueno, espero que les haya gustado esta parte Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Chao, Mar Porque adecuos ya se hace gameplay Platino para mí, platino para mí No, ya no hay platino, creo Nos vemos, chao Déjame revisar la grabación un ratito No me maten por un momentito